Con otra parte también a Save Balazo Ojo que se activa, uy cuidado con Save El daño es bastante elevado también, uy fíjate El Jingu Master y rotación de Queen Consigue la baja el señor ¿Cuál era su Espérame, su nick anterior de Queen ¿Cuál era su nick? Cerca también otra vez Queen, viene Saika Le pone Static Link, también se conecta Cuidado pone comando de Wukong, hay buena defensa Hay buena armadura dentro del comando de Wukong También cerca, cuidado con el as de picas Araña, cuidado que quiere picar Hay intenciones, ojito con Sandstorm también, cerca Serenis Se regrupa el equipo de Gaming, la Dictors En la zona inferior, cuatro jugadores Uy, David Forester, viejo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Forester? Dios mío Uy, gracias papi por esas dos gorritas Hermano, Dios mío Gracias Rey por el apoyo Un fuerte abrazo A ver Duracho, cuidado de Static Link Hay persecución en Rage Tampoco hay Flaming Lazo No, se va a retirar Duracho No pasa nada Uy, Drums of Endurance Incluso le puso el Enigma Ahí, save Queen, ojito Pone también Charmland Tres cargas, cuatro cargas ¿Cómo está pegando Queen, eh? Lo que está jugando ahora mismo Queen Van a ir por Miero También lo va a encontrar Uy, Malifize encima Pon el palazo por Malcriado También otra vez La posición de Queen Lo que está jugando El mono Parece que está Buffeado aquí Con el nuevo juego Que salió Wukong Está muerto Está muerto Miero Dios mío Con un black hole Por si acaso ahí Intentaba plantarse Oye, Queen ¿Aló? Muchísimas, muchísimas gracias papi Ojito, JPK Con el palazo Otra vez Pon Aispad también Mientras tanto Retrocede Boris Strike Van a atrapar a JPK Cuidado que se encuentra Justamente con el as de picas Y no perdona tampoco La arañita Miero Uy, se vino furioso El equipo de Gladiators En esta segunda partida Otra vez Charmland También Buen slow Duracho Activadísimo Owning Se encuentra el equipo De Gladiators Siete a uno En el marcador La dosis Que le están aplicando A Bet Boom Cuidado, eh Mientras Le van a quitar los stacks Les van a quitar los stacks Palazo Se va a acercar Incluso el sniper de Tofu Les están arrebatando El trabajo El tiempo De los soportes Del equipo de Bet Boom Reagrupadísimos Incluso Dios mío Pérdida de niveles Pérdida de oro También está llegando El TP de parte de Sand King Veamos que pasa Tiene la respuesta de JPK Pon el Borough Track También comando de Wukong Retrocene Van a ir por el Bat Rider Cuidado con Save Desaparece Celery Buena baja También llegaba Saika Cuidado con Cuidado Desaparece Pero no Se escapa al último instante Espectacular Queen Provecho Provecho A la familia de Rojas Que está viendo la transmisión También Ojito Con el Sharpnel Golpea bastante bien Tofu cerca Queen Tiene tal vez el Tree Dance Va a conectar Prepara Assassinate Tal vez viene el Palazo Primal Spring Que consigue Queen Mega Kill Entonces empiezas a rotar Empiezas a conseguir objetivos También Mientras Ace se ocupa De las torres Queen se ocupa De ir por los Por los héroes Justamente Van a ir por Queen Cuidado que llega También Toronto Que parece que no le va a contar Queen desaparece Pierde la racha Mega Kill Save logra salvarse Al menos Retrocedía y aparecía Saika Dice a ver amiguitos Ya mucha va en el mono Solar Crest Solar Crest Está bien Buscando Saika Se empiezan a replegar Cerca Duracho Ponen las Spiderlings Miero Bueno volviendo al tema Roshan para Duracho Sacaron los prohibidos Creo los chicos de Gladiator Aunque cuidado Razor también puede ser peligroso Van por Queen En la parte inferior También hay Relocate Cuidado que prepara También el epicentro Buena combinación Pero está muerto Queen al cementerio Se prepara Saika Y el equipo Event Boom Tiene todavía El Black Hole encima Buen Flaming Lazo Sederi también pone Macro Pyre encima Cuidado con Save Va a derretirse a manos Este Yaquiro Dos por uno El intercambio Cae Queen Es ganancia Para el equipo De Bet Boom Razor le gana Al Ursa A ver Tienes Black Hole Cuidado Duracho Miero En el mano a mano No Pero yo creo que Con Comunicación del equipo Y si no Basta con eso También la bruce Root Mother O sea El Ace Es un Ace A ver Tofu Desapareció el pobre Del sniper De Tofu Fleming Lazo Firefly Van a atrapar Ojito con Ace También entraba Border Track GPK Aguanta muchísimo Activa también las auras Cuidado que hay persecución De parte de Saika El daño es bastante elevado Pero No termina con matarlo Al pobre Pobrecito Recibe mucho castigo Aguanta muchísimo Tiene seguro Grebas Y Pipa Monkey King Tiene que Si o si Completar la Glamer Cuidado que lo atraparon GPK Pone también el dust encima Se prepara Queen Macro Pyre Empieza a llenar el terreno También de fuego Cuidado GPK Palazo encima Ojo Yulsep Te prepara también Assassinate No le logra impactar Aún así Tenta escapar Hay visión GPK Otra vez Viene Queen Primal Spring Lanza GPK No tiene dust No te lo creo Se le fue el dust Se les fue el dust Ay finalmente Tofu tenía No Le pone el granadón Encima en toda la cabeza Black hole en la parte inferior También miedo cuidado Se quedó solo El pobre del enigma Acerca también Saika Veamos que hace Para ir directamente Por un Star Warrior Le van a quitar la primera vida Está muerto No tiene tampoco a Aegis Cuidado con Azen También entraba Queen Pone comando de Wukong Prende también las BKBs Van por Toronto Tokio Retrocede el ayo Pero está comprometido A manos de Queen Está muerto 3 por 1 No le sale nada bien Al equipo de Boom A ver Vieron cuidado Smoke del equipo de Betboom Palazo del señor Queen Flaming Lazo Van por Queen Esto puede ser interesante También pone Borrashank encima Plasma Phil Veamos Si le da el tiempo Prende la BKB Buena curación Por parte del equipo También de Gaming La dieta Cuidado con Queen Desperse finalmente Ahí la presión también Cuidado con el daño Es bastante fuerte Del equipo de Betboom No se deje intimidar Van por Duracho Cuidado que ya no tiene Tampoco la BKB Retrocede Y va a hacer Celery El objetivo del equipo De Betboom Creo que sí Está muerto Celery Pone también encima El Gleiner Mejor dicho La Glimmer Pero no le importa mucho En Rage Por parte del Urso Warrior Y un Septa También prepara Black hole lanzado Estrapa dos jugadores Va a morir el pobre Durecho está en la bolsa No hay mucho que pueda hacer Van también por el haz de picas Responde Betboom Desaparece Puma el cementerio Va por Tofu Se va a retirar No hay stun Cuatro bajas Cuatro bajas En contra De los gladiadores Empieza a desmoronarse Cae a pedazos Van a terminar ya El trabajo sucio Los muchachos Bueno se dieron un paseíto Nada más Van a encontrar a Jakiro También relocate Toronto-Tokio Cuidado cerca También Celery De guardia Aún queda Creo que ventaja También Assassin De parte de Tofu Roshan Para Saika Llegaba tarde Celery Desaparece San King Buena baja Duracho Junto con Tofu Se llevan a JPK A ver Fleming Lazo Van por Queen Otra vez Cuidado el error El error Lo separa de su equipo Prende la BKB Pero el daño También que tiene Saika Es bastante elevado Retrocede Entraba también El haz de picas No hay stun Se va a retirar Tranquilamente Saika También tiene que salir Ojo con Toronto-Tokio Uy ¿Qué pasó? Lo dejó solo ¿Qué hizo? Lo dejó solo ¿Qué pasó con el Lazo Hermano mío? No tiene conexión Activa Ojo con la Ghost Tempta También Compra mucho tiempo La Glavion Encima Amigo ¿Por qué? ¿Por qué? Santa Teresita Exacto Las Pamelitas Las Pamelitas Ustedes le creen Babis No No hay parche Fleming Lazo Atrapan a quien Urso Warrior También Prende la BKB Cuidado con Duracho Van directamente Pone el Nisman También pone Blackcore Finalmente para comprar Un poco más de tiempo Cerca Saika Cuidado Pone también Static Link Le roba un poco más de daño Pero tiene que retirarse Mira lo que está haciendo Duracho Pone también el range Y viene el palazo Por parte del mono El daño es bastante remoto Muere Duracho Muere Duracho También está cerca Toronto Tengo que decaer Parece que se empieza a quemar El cementerio 2x2 Tiene que retirarse La equipa de Bad Moon Pero quiere plantarse También no tiene miedo alguno Cerca Saika Cuidado con el mono También Static Link Le roba un poco más de daño Pero también llegaba GPK No hay tampoco Daño Desaparece Save Glavion Atrapan a GPK Cuidado Sandstorm Otra vez Borrall Strike Cerca Cuidado con Saika Ojo Intenta llegar otra vez A la batalla Intenta conectar otra vez Save Pone Granada Mejor dicho Flame Break Tiene granada Creo que también Tofu Blink Retocede ahí Tofu lo va a encontrar Borrall Staff Muy bueno Qué jugadón Qué jugadón Palazo encima Malcriado Ahora va al Saika También Static Link Directamente sobre el sniper Hay buen daño de Sparabide Pero que también pierde la primera vida Ojo que hay segundo round Y está solo contra el mundo Está solo contra el mundo Sigue golpeando Tofu Cuidadito con Saika Otra vez Queen El mano a mano En el mano a mano Puede ganar también No tiene Static Link Viene Palazo por Valkyrie No está en la bolsa Cuatro bajas por uno Y eso que son cinco Porque El Bat Rider Se había comprado Anteriormente amigos Es una Es un Dieback A ver Cuidado en la parte de arriba Atraparon Black Hole utilizado Pero cuántos recursos Directamente sobre nada Cuidado que también entraba el monito Van por Miero Prenden las BKBs Se armó la grande Están dentro del comando de Wukun Y eso es peligroso Van por Duracho Parece que va a conseguir la baja Pero logra salverse Logra salvarse No te lo quedo de un hecho Van ahora directamente Por Saika Está muerto Nightfall Son dos bajas catástrofe Para el equipo David Boom Consigue la baja del soporte Pero también Él se sobre extiende Cuatro por uno Toronto Toque está solo Al pequeño Ayo Va a haber sumergimiento Creo que si lo van a encontrar Pone la Nullifier Encima Van por Toronto Toronto Toque está muerto Pobrecitos Se compró Se compró El pobre Ayo Para defender solo ¿Qué va a defender solo hermano? ¿Qué va a defender solo el pequeño Ayo? Se compra Saika también Son tres buybacks Veamos que hace Esta es la última teamfight Parece Creo que va a morir Sí, está muerto Está muerto Reyes Aquí se va a terminar Lo va a cantar El equipo de Betboom Saika lo canta Lo acepta Amigos Se terminó Se acabó G G G G G G G G Se lleva La victoria La victoria La victoria